¿Y dónde está la reina de Ambato? ¿Dónde van a ser la reina? Nosotros podemos ser un grupo unido y lleno de amistad. ¿Cuándo de elecciones se define esto? Este viernes 9 de febrero a las 7 de la noche en el coliseo de Ambato. Pero si estamos en la cuenta regresiva, por eso teníamos que mandarlas bien preparaditas. Llegó la elección de en corto, chicas. La primera pregunta, la dirección de la casa de Juan Montalvo. Picó a las palmas avenida Huaytambos y girasoles, yo vivo justo al frente de la casa de Juan Montalvo. O sea... ¿A cómo está el combo de la gallina de Pinjo? Está a 45 dólares en Pinjo, por supuesto que sí, y es un pavo, no una gallina. Es deliciosa. ¿Cuánto está el ya pingacho en el mercado? A tres dólares. Justamente en los mercados ahora estamos con un pequeño combito, uno de un dolarito. ¿Quién escribió la famosa canción Ambato? Tierra de flores. Gustavo. Gustavo Eues. ¡Guau! Estas candidatas sí que conocen bien a su tierrita linda. Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol. Bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón. ¡Nos vemos en Ambato! ¡Qué vida, Mato! ¡Ale, Boala! ¡En corto!